Está en vigencia la décima edición de la Feria del Diseño. Se va a organizar en esta oportunidad en el Parque General San Martín. Por ello, este fondo tan bonito que tenemos, el portón del parque, tan característico para todos los mendocinos. Y vamos a hablar con Fer Iriarte. Fer Iriarte es la coordinadora justamente de esta Feria del Diseño que ya tiene su décima edición. Sí, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, por suerte, ahora estamos justamente preparándonos que en un ratito ya empieza la décima edición de otoño aquí en el Parque San Martín en esta oportunidad. Llego al Parque General San Martín viernes, sábado o domingo. ¿Y me encuentro con qué? Bueno, justamente con nuestra Feria de Emprendedores. En este caso aquí en el Parque San Martín es una feria mucho más grande. Tenemos más de 70 propuestas para que puedan ver. La verdad que tenemos emprendedores de todo el país. Por suerte, en este caso nos están acompañando emprendedores de San Juan, de Córdoba. Tenemos muchos productos y un nuevo sector gastronómico. Todo renovado, con muchos puestos para que todo el mundo pueda venir, pasear, comer algo, quedarse en el parque, traer sus mascotas, sus amigos, sus perros y pasear y quedarse acá, disfrutar al aire libre. Es muy importante para los pequeños productores, para que puedan también mostrar todo lo que tienen para ofrecer. Por supuesto. Justamente lo que generamos en cada feria es un espacio comercial donde ellos pueden visualizar y exponer sus productos. Y además, esta vidriera tan exclusiva, que es algo que uno no ve en los locales, como es artesanías en madera, cuchillería, chocolatería. Tenemos productos tan amplios, diseñados por ellos. En este momento, por ejemplo, van a participar unos emprendedores que tienen todas técnicas de estampado y de batik sobre telas, con toda esta movida del diseño. Así que la verdad que estamos muy contentas y generando este nuevo espacio para que la gente vea productos nuevos, originales y con este valor agregado de lo artesanal. Fer, me decías hasta indumentaria para mascotas, vinos. Sí, por supuesto, por supuesto. La idea es que hay ropa para niños, para mascotas. Ahora han salido nuevas capitas, hay nuevos productos para perros, para gatitos también han traído productos. Así que la verdad que lo que van a ver es muy lindo. Indumentaria, accesorios, decoración, macramé, tejido. Tejido no solamente para ponerse y aprovechar y abrigarse, sino también tejido decorativo. Así que los estamos esperando con muchas propuestas nuevas y con toda la expectativa de que justamente nos está acompañando un hermoso día. Bien, es hoy viernes, mañana y el domingo. ¿A partir de qué hora? Sí, vamos a estar estos tres días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita. Y en este caso ahora estamos ayudando al Banco de Alimentos con una nueva propuesta que es manos a la olla. Así que el que se acuerde y pueda, le pedimos que traiga un paquetito de arroz o de lentejas para poder colaborar con el Banco de Alimentos. En la rotonda del Rosedal. Sí, sí, en la rotonda del Rosedal, aquí muy cerquita, a metros de la fuente de los continentes, así que nos van a ver, las esperamos a todos, por supuesto. Fernanda, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos el fin de semana. Seguramente va a ser una linda opción para todos los mendocinos. Hablábamos con Fernanda Iriar, que es justamente la coordinadora de la Feria del Diseño, que en esta oportunidad tiene su décima edición, Tano, algo muy lindo y prometedor para este fin. De viernes, sábado y domingo, entonces, a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, Paulito, está hecha la invitación. Muchas gracias, amigos. Saludos allí.